Este próximo 8 de septiembre en conocido hotel ubicado en el Boulevard Francisco Villa, se realizará la función de box denominada Patria, Puños y Knockout, con 8 enfrentamientos entre pugilistas duranguenses y foráneos. Durante la presentación oficial de esta cartelera, el promotor Fermín Silva y el Dr. Carlos Má tendrán a conocer cada uno de estos compromisos, que se realizarán a partir de las 8 de la noche. La pelésteria repartada 8 rounds en peso superpluma será protagonizada por Gustavo Terrible Morales de Gómez Palacio Durango, con un récord de 22 ganadas, una perdida, de Jaime Gallego, del equipo Gallego, va contra Abel Cruz Mendoza, que también ustedes conocen. Él lleva 15 ganadas, 5 perdidas, y es de Mastelar, Sinaloa, alumno del club de Marcos Hernández. La semistelera 6 rounds en peso welter de 68 kilogramos la pelean Ricardo el Magic Salas contra Miguel Rodríguez. También a 6 episodios se enfrentarán David Popeye Martínez de Durango Capital contra Ismael Soldado González de Gómez Palacio, mientras que Marlon Jackie Ríos va contra Luis Guerrero Gurrola y Oscar Princesa Silva se verá las caras con Reinaldo Maravilla Rosales de Torreón, Coahuila. Por su parte, Manuel Matador Martínez se enfrenta a Ángel Nito Verdín, Ernesto Macho Alvera a Víctor Herrera y Rocío Dinamita Ávila sube al ring contra Carla Valenzuela. Estas 3 peleas se disputan a 4 rounds. Por la línea de banda, Daniel Beltrán.